Cuando tienes un iPad, protegerlo es lo más importante. Hola, soy Duane. ¿Y hoy? Coolboxing presenta estuche Starbush para iPad. Este primer estuche de color negro y diseño minimalista protege tu iPad de una manera increíble. No me crees, este case superó el test de caída de grado militar de hasta 1,20 m, así de resistente. Se adapta a los iPads Air o iPads Pro de 10.2 y 10.5 pulgadas. Si tienes uno de estos, este estuche es para ti. Cuenta con esquinas reforzadas y un soporte integrado para colocar el lápiz de Apple. Por si fuera poco, podrás ajustarlo para tener distintos ángulos de visión. Ahora te presento este estuche con material antibacterial para niños de color azul. Es compatible con iPads de octava y séptima generación de 10.2, iPad Air de 10.5, iPad Pro de 10.5. Este estuche es perfecto para los más pequeños de la casa. Tiene un diseño resistente y una asa para mejorar el agarre, que a su vez sirve como soporte. La protección antimicrobiana de FenceWare crea una superficie más limpia y previene el crecimiento de microorganismos en la carcasa. Mamá y papá, pueden estar tranquilos, ya que está hecho con material de espuma EVA, no tóxico y apto para niños. ¿Ya has protegido tu iPad? Encuentra esto y más en nuestras tiendas o en coolbox.p. Nos vemos en el siguiente Cool Boxing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!